Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 11 del desafío 20, el capítulo 11 del desafío 20-24 comienza con los participantes de Alfa, Beta, Gamma y Omega, disfrutando del inicio de un nuevo ciclo, pues tienen la posibilidad de alimentarse adecuadamente para enfrentar cada una de las pruebas. Mientras continúan las tensiones, en algunas casas se empiezan a afilar estrategias para alcanzar la victoria, ya que en la caza gama comentan que tienen que empezar a debilitar a Beta, sentenciando a los más fuertes del equipo como Kevin, su capitán. Por su parte, Beba y Dixon tienen una honesta conversación y en Alfa se alegran por ellas, después de sus dificultades y la pelea que tuvieron en el ciclo anterior. Beba y Dixon aseguran que finalmente encajaron y la experiencia en el desafío les está enseñando mucho. Por su lado, Hércules recuerda un duro momento en su infancia cuando no tenía mucha comida. En medio de una conversación con Block y Alex, Hércules se sincera con ellos y les cuenta que hubo un momento de su infancia donde siempre debía comer lo mismo, pues no contaba con nada más. Hoy se llevó el gran desafío de sentencia y hambre. Los equipos lucharon a muerte por la comida, ya que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. El equipo ganador se llevaría toda la comida y el segundo lugar escogerían entre dulces o pescado seco. Tres hombres y dos mujeres por equipo en el box amarillo. Para ganar la prueba se requirió fuerza, agilidad, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Alfa y de segundo puesto quedó Omega y Alfa escogió para ellos el pescado fresco. ¡Suscríbete al canal!